Buenos días Pamela Mabel, una importante intervención policial se registró entre la intersección de las avenidas Bolívar y Sucre en el distrito de Pueblo Libre, exactamente a la altura, casi al frente del hospital Santa Rosa. El vehículo que estamos viendo en imágenes, en esta unidad viajaban cuatro delincuentes que se agarraron a balazos con los agentes policiales. ¿Qué es lo que ocurrió? Según información policial es que estos sujetos habrían robado el taxi, eso ocurrió alrededor de ayer a las ocho de la noche y estos delincuentes venían desde ese distrito hacia Pueblo Libre y fue reportado por supuesto por el dueño de esta unidad como robado y precisamente tenemos las declaraciones de este taxista que explicó cómo fue que le robaron su vehículo. Me he metido un manazo acá en la nuca, pero ellos me han amarrado con mi pasador y me amarran así para adelante, ahí me han amarrado mal porque yo me he logrado desatar con mi boca, acá casualmente tengo la pita, mire. ¿Con eso se le amarraron? A ellos me amarraron la mano y entonces yo me he desatado y he salido y había un señor que pasaba, él le pidió su celular, le llamó a mi señora y ella llamaba al GPS y de ahí me he ido a la comisaría. Bueno, estas son las declaraciones del taxista que ha manifestado y ha contado cómo fue que estos cuatro sujetos le robaron su vehículo, él ha manifestado de que uno de ellos tenía acento extranjero. Estos delincuentes luego de robar esta unidad se dirigieron hacia el distrito de Pueblo Libre, pero antes el dueño de este taxi denunció ante la comisaría y en una rápida acción de ellos fue que realizaron el plan cerco y lograron dar con la placa de esta unidad que merodeaba por el distrito de Pueblo Libre. Fue entonces que desde el distrito de Breña los agentes policiales siguieron a esta unidad minuciosamente hasta que en esta intersección fue que los delincuentes se dieron cuenta de la presencia policial y se inició un intercambio de balas. Como ustedes pueden ver el vehículo tiene seis impactos de bala, uno de los delincuentes recibió un impacto de bala, dos de estos cuatro delincuentes fueron detenidos, el que está herido fue trasladado al hospital Santa Rosa, sin embargo dos de ellos lograron huir. Precisamente también tenemos las declaraciones del jefe de la región policial de Lima, Gastón Rodríguez, quien también llegó hasta este lugar. Sí, usted sí, es la policía nacional. Un vehículo robado que había ingresado a la jurisdicción de Breña, robado en la zona de Carabahío con cuatro delincuentes en su interior, premunidos de armas de fuego y de una granada de guerra, como hemos podido ver, la misma que ha sido desactivada hace unos instantes por la unidad de desactivación de explosivos. Estos delincuentes, al notar la presencia policial y al hacerseles el alto, se dieron a la fuga, esgrimiendo sus armas de fuego y utilizándolas contra el personal policial, el mismo que ha repelido el ataque, habiendo logrado impactar a uno de los delincuentes en la mano y habiendo capturado a dos de los cuatro. Un ciudadano de origen extranjero que era el que estaba al volante, el mismo que ha logrado fugar, pero con la captura de los dos delincuentes esperemos que con el trabajo técnico policial se pueda determinar fehacientemente la identidad de ellos y poder capturarlos en los próximos días. Son marcas, son raqueteros, se dedican a este tipo de actividad, se juntan de a tres, de a cuatro, de a cinco, roban un vehículo, pululan por las diferentes arterias de la ciudad, ven a una persona desprevenida, la asaltan, le roban su celular, le roban su teléfono, le roban su cartera. Bueno, ahora peritos de criminalística están analizando el vehículo, pues dentro de la unidad Pamela Mabel se han encontrado dos armas de fuego, una bolsa con marihuana y una granada de guerra, que es lo que ha sorprendido a los agentes policiales, pues normalmente este artefacto no se puede conseguir fácilmente, han encontrado celulares también y al parecer las billeteras de estos delincuentes. Ya la policía también ha realizado un plan para poder capturar a estos dos delincuentes que han huido, entre ellos, como ya lo mencioné, un ciudadano extranjero. Criminalística está en el lugar, analizando la zona, tomando las huellas, pues como ustedes pueden observar, el vehículo ha quedado, sobre todo los vidrios, las lunas, prácticamente destrozados por este intercambio de balas que se dio con la policía en esta importante intercesión. La policía ya está realizando las investigaciones correspondientes para identificar a estos dos detenidos y también a sus cómplices que lograron huir. También mencionar que UDEX ha llegado a este lugar para poder desactivar esta granada de guerra, pues amen, ponía en peligro la vida de todas las personas que estaban en este lugar. Todavía, como ya lo mencioné, continúan analizando este vehículo. Seguramente más adelante nosotros les vamos a brindar mayor información sobre esta importante intervención. Adelante Pamela Mabel.